La actualidad del mundo del deporte en primer lugar viene marcada por el fútbol. Pese a la magnífica marcha que lleva el equipo del Motricue Fútbol, líder desde la primera jornada y en la actualidad, con ocho puntos sobre los perseguidores, Huetorvega y Arenas de Armilla, parece que el público no está respondiendo lo que en un principio se pensaba. Desde la junta directiva del Motricue Fútbol se ha hecho un llamamiento para intentar que dentro de dos semanas en el partido frente al Huetorvega el estadio municipal refleje una entrada francamente buena, porque en ese partido se están jugando prácticamente todo. El caso es que el entrenador blanquiazul, José Manuel García Sánchez, reconocía el pasado domingo que el aspecto del graderío no era el que en un principio se pensaba. Que será Huetorvega en casa, en el cual intentaremos hacer alguna animación o intentar meter una inyección para que la gente venga y de esa manera que sea un estímulo, porque la verdad que lo de hoy me entristece, lo de hoy lo tengo que decir así de claro, me siento así, me siento triste porque sabemos que no estamos jugando la liga, sabemos que no estamos jugando la liga, sabemos que tenemos jugadores que se están partiendo el alma, que están jugando, que perfectamente por las cantidades que se están dando en el caso de las primas y lo poquito que se está dando podrían estar jugando en su casa, no tienen ya la necesidad de jugar al fútbol y la verdad que me entristece que hoy la poquita gente que esté siempre sea la misma. Al fin y al cabo me decían por ahí, bueno, si al final el Arena, si al final nosotros no ascendemos a tercera división me importarán los poquitos que han estado aquí, porque no puedo entender que la gente diga Motriz necesita un equipo en tercera división, Motriz tiene que tener un equipo en tercera división, pero esto empieza de que la gente esté y no puede ser que siempre seamos el grupito tan reducido de los mínimos que estamos y en este caso los jugadores son los que más lo sienten, porque dicen que nos estamos jugando ahora mismo toda la temporada, que ahora mismo es cuando necesitan sacar las fuerzas de todos lados y ves como en el primer partido ante el Vérez que estaba toda la tribuna llena y ves que hoy que era necesario ganar y así lo han conseguido ver la poca cantidad de aficionados, la verdad que eso en tristeza aún. Cambiamos totalmente de actividad deportiva, nos vamos al mundo del atletismo porque tenemos que reseñar que el Club Atletismo Ciudad de Motril ha conseguido el pasado fin de semana cuatro medallas en distintas competiciones en las que ha estado presente, concretamente en el Campeonato de Andalucía de Pista Sub-23 y en el de Cross que se ha celebrado en Roquetas. Cuatro medallas ha conseguido el atletismo motrileño en los campeonatos de Andalucía celebrados este pasado fin de semana en distintos puntos de la geografía andaluza. De un lado, en Sub-23, en la pista cubierta, se desarrolló en Antequera, el bronce fue para Miranda Pérez que aún siendo de categoría juvenil de primer año conseguía una meritoria tercera plaza en la prueba de lanzamiento de peso. En el Campeonato de Andalucía de Cross, que se desarrolló en Roquetas, se consiguieron cuatro medallas. En la categoría de veterano, Claudia Martín Alcalde lograba la plata detrás de la también motrileña Carmen Vigorance, ahora corriendo con el Club Atletismo Lazubia. Por su parte, en la categoría juvenil, María Carafo quedaba en un ajustado final en la tercera posición a tan solo un segundo de la segunda clasificada y a menos de 12 del oro. La prueba, que por momento estuvo dominada por la motrileña, se decidió en el tramo final de carrera. Por equipos en infantiles masculinos se lograba el bronce. Reseñar que el Club Atletismo Ciudad de Motril participó en ambos acontecimientos con una amplia representación de atleta. De un lado, en el Centro de Tecnificación de Atletismo de Antequera, en el Campeonato Sub-23, en pista cubierta, desplazó a 10 atletas, la mayoría de ellos pertenecientes a categorías inferiores, consiguiendo todos ellos obtener plaza de finalista. En el apartado del cross, tenemos que destacar en categoría infantil a María Fernández Arroyo, que ocupó la decimonovena posición, en una prueba que terminaron 125 atletas. En masculino, también en infantiles, 11 fue Antonio Márquez. En cadete, vigésimo cuarta, Sara Casas y vigésimo, Rodrigo Espigares, en masculino y femenino. En la categoría juvenil, a la tercera posición de María Carafo, se tiene que unir el decimoprimero de El Murabi Ildrisi y en categoría junior, la séptima posición, conseguida por Adelaida Aragón. Dispar resultados los que ha tenido el club independiente voleibol motril en la última jornada y dispar porque ha conseguido una victoria y una derrota. Aquí los fin de semana para el club independiente voleibol motril, donde solo disputaron dos encuentros en la categoría femenina. Comenzaron por la mañana las infantiles jugando contra otro de los equipos de la liga, perdiendo dos sets a cero. Como venimos contando, es la primera temporada en competición de este equipo, donde la mayoría llevan apenas cuatro meses aprendiendo este difícil deporte. Por la tarde fueron las juveniles las que ganaron al equipo senior del Nihuelas por el resultado de dos a cero, aunque en el segundo set tuvieron bastantes problemas para acabarlos, sobre todo porque estaban en cancha tres cadetes y su falta de experiencia le hacían cometer continuos fallos que casi les hacen perder el set. Las juveniles con doce partidos jugados llevan diez ganados y dos perdidos y se colocan en primera posición de esa competición que se encuentra integrada por jugadoras de categoría cadete y senior. Vamos al mundo del baloncesto porque el NLUS Costa Motril el pasado fin de semana consiguió una importante victoria en casa del club baloncesto Almería. Una victoria que hace concebir esperanzas de que los motrileños, aún pese a que no es su objetivo de principio de temporada, pudiesen estar en la fase de ascenso a la categoría superior. Importante victoria la conseguida por el club baloncesto NLUS Motril en la pista del club baloncesto Almería. Un resultado que hace concebir ciertas esperanzas a los motrileños de poder seguir aspirando a meterse dentro de esas cuatro posiciones que darían derecho a jugar los play-offs de ascenso. El partido entre el club baloncesto Almería y NLUS Costa Motril estuvo dominado siempre por los motrileños que llegaron por momentos a tener ventajas de doce y catorce puntos, pero que hizo que los almerienses siempre reaccionaran acercándose al marcador, hasta el punto de que al descanso se llegó con una igualada a veintinueve puntos. En la segunda parte, sobre todo el mayor acierto en el tiro exterior hizo que los motrileños, el NLUS, consiguiese esa victoria. Recordamos que los resultados de la última jornada disputada fueron Benaví, setenta y cinco, Peñarroya, treinta y siete, club baloncesto Almería, cincuenta y tres, NLUS Motril, cincuenta y seis, Meridiano Baza, setenta y nueve, Virgen del Carmen, sesenta y uno, Montilla, ochenta y ocho, Portus Magnus, cincuenta y dos, y La Zubia, sesenta y cinco, Unicaja, sesenta y tres. Con esos resultados, la clasificación está encabezada por el Meridiano Baza, con veintisiete puntos. Segundo, Unicaja, con veintiséis. Tercero, La Zubia, veinticuatro. Cuarto, Benavís, con veintidós. Serían ahora mismo los cuatro equipos que jugarían la Liga de Ascenso. Quinta posición para Virgen del Carmen con veintiuno, Peñarroya veintiuno, NLUS Motril veinte, Montilla diecinueve, Club baloncesto Almería dieciséis y Portus Magnus catorce puntos. Reseñar que es muy importante el partido que el próximo fin de semana el club baloncesto en el US Motril va a jugar a las doce de la mañana en el pabellón de los deportes de Motril, ya que jugará frente al equipo de el Benavís Costa del Sol. Un partido complicado, difícil, teniendo en cuenta que los malagueños en la última jornada se han reforzado ostensiblemente para intentar meterse en ese playoff de ascenso. De conseguir una victoria, el equipo motrileño se acercaría a tan solo una victoria más para meterse en ese playoff. Recordamos que la próxima jornada será Peñarroya, La Zubia, Unicaja, Montilla, Portus Magnus, Meridiano Baza, Virgen del Carmen, Club baloncesto Almería y como decíamos anteriormente, NLUS Costa Motril frente a Benavís Costa del Sol. Eugenio Ollera ya reseñaba que este equipo malagueño es muy complicado y muy duro de batir. Sí, también veremos aquí un equipo muy físico con mucha estatura, muchos centímetros, jugadores de color muy intensos y pues va a ser también un partido complicado. De hecho, Benavís ha sido el único equipo que ha conseguido ganarle a Baza. Mañana, una vez terminado el diario Comarcal, más actualidad del mundo del deporte aquí en Telemotril. Les esperamos. Hasta luego.